Hola, mi nombre es Juan Pablo Boivoda, fui futbolista profesional, actualmente me desempeño como entrenador de fútbol profesional y al igual que vos, soy descendiente croata. Tanto mis abuelos como mis tíos han nacido en Croacia y a través de este medio quiero invitarte al primer censo digital de ciudadanos croatas y sus descendientes en la República Argentina. Para eso solamente tienes que rellenar el link que figura aquí debajo. Gracias por ser parte. Vox.